T-T-T-Irbos Productions Que viva el amor, yo en el divertido, en las cuerdas Mami, te dije que te sacaría una canción, ¿te acuerdas? La marca marca Si es amor del bueno, vale la pena Somos la envidia de las personas que anhelan Una relación como la nuestra Rendí mi GPS de amor y a ti te encuentras Fuiste como una pokebola Que aturaste mi corazón en menos de una hora Cuatro, una dulce emprendedora Necesaria para mí como el window en computadora No eres Google, pero tiene todo lo que busco Eres mi chica fina y que estemos juntos es el punto No eres Google, pero tiene todo lo que busco Eres mi chica fina y que estemos juntos es el punto Eres tan perfecta como ocurrir tirando de tres Te amareces un tema y hasta te dediqué Mami, yo no sé por qué Cada vez que estoy contigo mi cora late al cien Late al cien Mi cora late al cien Baby, baby Somos inseparables como Patricio y Bob Esponja Te queda bien lo que te ponga En ocasiones me gusta cuando te enojas Y mami que te sonrías Y te dejaré de querer cuando el agua expire O cuando yo no respire Por ti y el amor vive Y no haga que me retire No eres Google, pero tiene todo lo que busco Eres mi chica fina y que estemos juntos es el punto No eres Google, pero tiene todo lo que busco Eres mi chica fina y que estemos juntos es el punto Si fuera ladrón, te robaría todos los días Para pasarla juntos en noches frías Eres el regalo que pa' Navidad quería Lo abrí y supe que todo ya cambiaría Y ya no es eso, Inecio Pa' que el precio Y tú me perdonas por amor de hecho Me doy golpe de pecho Yo lo doy por hecho Gracias a Dios que te tengo contigo Contigo no se compara la buena sin mala Las emociones te las muestro en la cara Un amor que en altas y bajas Donde los sentimientos son los que trabajan No eres Google, pero tiene todo lo que busco Eres mi chica fina y que estemos juntos es el punto No eres Google, pero tiene todo lo que busco Daré mi chica fina y que estemos juntos es el punto Te dije que siempre estaría contigo Y te lo tenía vertido Dile yo en el divertido DSGJ, mi gaviota Mole Music La Embajada Inc Raptor Si vos el extranero En este tema fui bien sincero Por fin me desahogué Mami, como te quiero La Embajada Inc Las Embajadas Uhuhuhu Ay ti fan L'humor calma a scrono Helmhote Que dice el 10 T-T-T-Irbos Production L-T-T-T-Irbos Production L-T-T-T-Irbos Production L-T-T-T-Irbos Production L-T-T-Irbos